Te voy a enseñar a hacer un daiquiri. Este clásico cóctel cubano solamente lleva tres ingredientes. Y el primero que vamos a usar será simple syrup o azúcar líquido. Luego utilizaremos el zumo de una lima. Ahora, como base alcohólica le pondremos ron, la bebida nacional cubana. Yo para la copa que voy a utilizar le pondré dos onzas. Y este chorrito palo santo. Agregamos mucho hielo y agitamos. No debemos parar de agitar hasta que la coctelera no nos quede así de empañada. Ahora sí, sacamos la copa del congelador y servimos. Recuerden hacer siempre un doble colado para que no caigan partículas de hielo a la copa. Aquí tienen vuestro clásico daiquiri cubano. Recuerda que me puedes encontrar también como Drinks on Frank en YouTube. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!